Bueno, estamos haciendo, vamos a observar la mitosis en meristemos de cebolla, pues para este procedimiento se tomó, se cortó una cebolla por la mitad y se sumergió la parte donde tiene las raíces en agua por aproximadamente 6 días. Luego de esto se cortaron las puntas, como vemos acá, y se le agregó ácido clorhídrico al 5% normal, o al 37% ácido clorhídrico. Entonces lo dejamos por ahí unos 10 minutos en un vídeo que se ablande y después de eso pues coloreamos los meristemos con el colorante de yensis, como está acá. Los meristemos de cebolla, o el montaje que yo hice los meristemos de cebolla es esto. Como vemos pues las raíces blancas son los meristemos, son ideales para observar la mitosis debido a que están en constante división celular. Entonces se deja en agua así, agua normal, o agua la pluma, yo a veces le echo azúcar y se deja por 6 días y le crecen los meristemos como vemos acá. Gracias. 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 Gracias.